Y ya comienza el programa favorito de toda la familia, esto es Puerto Rico Gana. Y ya llegó el animador que está de cumpleaños, él es Ale DJ. Y Ale viene, 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 viene. ¡Toc, cachita! Estás creciendo, estás creciendo, no paras de crecer. Ya te puedes atar los cordones y abrochar los botones. Montar en bifi por el parque lo haces genial. Aprender instrumentos musicales, solo hay que practicar. ¡Estamos en vivo! ¡Ace! ¡Mucha, mucha, mucha, mucha cosa buena! ¡Vamos arriba! Dice, eh, 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 la vida buena. ¡Vamos arriba! Dice, mucha, mucha, mucha cosa buena. ¡Vamos a bailar Luis Rivera que hoy estoy de cumpleaños y vamos a regalar todo! ¡Toda la noche que tu cuerpo pide, mi cuerpo pide, tú te fuiste para ti, toda la noche mamá! ¡Todo el mundo bailando bien, alegría! ¡Yo tomo de party y te lo digo! ¡Ay, ay, ay! ¡Toda la noche mamá! ¡Ay, ay! ¡Y esta noche es party! ¡Toda la noche es party! ¡Ay, mamá! ¡Vamos ahí, vayamos ahí! ¡Ajá! ¡Me voy de fiesta! ¡Ay, me voy de party! ¡Ay, mira! ¡Todo maestro! ¿Qué pasó, productor? ¿Qué fue? ¿Qué pasó, productor? Estamos cortitos de tiempo. ¡Estamos cortitos de tiempo! Sí, estamos cortitos de tiempo. Mirá, 44 años. ¡44! Parece mentira, ¿eh? Pero no eran 34. ¿Es cuando son 44? No, no, no. Ya bastante le dije, vamos a los 54. Y la señora me dijo, no, no. Alex llamó y dijo que es de 44. Son 44. Yo, lo más importante es que me siento bien, me tengo salud, tengo felicidad, tengo la familia, me siento bien y estoy haciendo lo que yo amo, que es estar aquí con ustedes. Así que yo me siento bien contento celebrándome 44 años. Y como hay muchos, muchos juegos, vamos a arrancar porque estamos atrás. Vamos a arrancar. Vamos a arrancar. ¿Qué tenemos, señores y señores? Canta si puedes. Canta si puedes. Sí. Vámonos, Javi. Arranca el party gracias a Nuke University División Online. Mis amigos. Mis amigos de... Ocasio, mis amigos, me los trajeron para acá. ¿Y ustedes van a cantar, Ocasio? ¿Van a cantar? Vamos a hacer el intento. Todo sea por ti. Van a representar a alguien que están aquí, ¿verdad? Ok. Edith. ¿Dónde está, Edith? Ok. Edith, ven para acá. Edith, a ti te va a representar mi amigo y mi hermano Orly. ¿Está bien? Ok. Gisela, a ti te va a representar Feldy. Ok. Y Carmen, a ti te va a representar DJ Ocasio, que es mi hermano. ¿Está bien? Ellos van a cantar. Oye, me pusieron a mis amigos aquí. Muchachos, vengo ahora, que esto tengo que decirlo, porque es bien importante. Mira, eres de los que quieren trabajar por su cuenta y tener su propio negocio. Sabemos que tienes el talento. Nosotros te damos las herramientas para lograrlo. Estudia una carrera online con el líder NUC University. División online. Estudia un grado asociado, bachillerato, maestría. Con la flexibilidad que necesita. Profesores de alto nivel académico disponibles para ti. Y una plataforma llamada Canvas. User Friendly. Emprende, progresa. NUC University. División online. Oriéntate ahora en online.nuc.edu y cumple tus sueños. Voy a empezar con Orly. Orly, mi amigo, mi hermano de hace muchos años. Orly, ¿estás bien? Vaya el micrófono ahí. Gracias a Dios. Estás viendo los nenes allá en la casa. Están por ahí. Lo tengo por ahí. Están por ahí. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Orly. Uno de mis amigos que los queremos mucho. Gracias, gracias. Y entonces tengo por acá Ferdy, mi hermano de Hacienda La Tormenta, que también es mi hermanito. Ferdy, ¿estás bien? Estamos aquí gozando contigo. Muchas felicidades. Gracias por estar aquí. Eso vale mucho. Eso vale mucho para mí. Gracias. Y tengo aquí a mi otro hermano, Ocasio, que es DJ también conmigo. Ocasio, ¿estás bien? Gracias a Dios, Ale. Pasándola bien. Chévere aquí. Todo bien. Bueno. Muchas felicidades. De verdad me cogieron de bobo aquí porque yo no me lo imaginaba. Estoy mirando para allá. No sé dónde los metieron porque... ¿Dónde los metieron? Porque yo no los veo en ningún lado. Ustedes saben. Bueno, chicos. Ustedes van a representar a esas personas allá. Mira. Edith, si Orly gana, Edith te lleva 200, ¿verdad? Si Giselle gana, si Ferdi gana, Giselle se lleva 200. Y si Ocasio gana, Carmen se lleva 200. Así que, chicos, ustedes son los hoy los artistas. Si se sabe la canción, me tienen que levantar la mano. ¿Ok? Preparado. El primero que llegue a tres, se lo llevan los chavos su participante. No fui yo, maestro. Primero la canción. Vamos. Dale, Ferdi. Ocasio. Para bailar la bamba. Dile, Ocasio. Dale, Ocasio. Para bailar la bamba se necesita una poca desgracia. Vamos, eh. Una poca desgracia pa' mi partida. Ahí arriba, ahí arriba. Dale, Ocasio. Ahí arriba, ahí arriba. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero. Dale, Ocasio. Con el búfalo wing. Yo no soy marinero. Soy capitán. Soy capitán. Soy capitán. ¿Qué cono dice? Dice, baila, bamba. ¿Cómo es? Baila, bamba. Baila, bamba. Baila, bamba. Para bailar la bamba. ¡Opa! Para bailar la bamba se necesita una poca desgracia. Una poca desgracia pa' mi partida. ¡Fundo, Ocasio! ¡Eso! ¡Uma! Me tienes bien sorprendido aquí, de verdad. Me trajeron mis tres amigos. Bueno, Ocasio. Carmen ya tiene uno por ti. Próximo. Quiero escuchar a Ferdi de Hacienda de la Tormenta cantarle. Eso lo quiero ver. ¡Vámonos, maestro! Dale, Oli. Dale, vale. Ferdi, dale. ¡Vamos! Atrévete. ¡Ferdi! Las piedras, grabe esto. Atrévete. Salte de closet. Escápate. ¡Vámonos, maestro! ¡Vámonos, maestro! ¡Vámonos, maestro! ¡Que nadie va a retratarte! ¡Levántate, monte, ay! ¡Préndate! ¡Y déjame darte! ¡Préndete en fuego como un rato! ¡Sacúdate! ¡Vámonos, maestro! ¡Vámonos, maestro! ¡Punto pa' Ferdi! ¡Punto, punto, punto! ¡Eso es! ¡Punto, punto, punto! Mira, Adolfo. Nada más con lo tímido que es Ferdi. Nada más porque esté ahí parado es porque realmente siente mucho cariño por mí porque él es bien tímido pero tímido de que no le gusta ni hablar ni él tiene al frente su negocio y él es bien tímido. Así que si está aquí es porque realmente lo queremos mucho puntuamente. Créeme que lo sé pero vino porque te tiene mucho afecto. Y Orly ni se diga. Así que vamos a ver cómo es todo. ¡No fui yo, maestro! ¡Vámonos, Ocasio! ¡La manía! ¡Vámonos, Ocasio, Ocasio, Soldado, pa' que sepan! Yo tengo una muchachita que yo quería enseñar y ella me vuelve loco con su forma de bailar Tienes de cinturita, no se quedan mirando la gente baila y sigue ganando, no me guste o mambo cómo baila mi morena, qué bonita ella es cómo mueve la cintura, cómo me va a mover los pies Ocasio ya quedan mirando Se fue adelante Orly, te tiene que cantar que sea mi escuelita, Orly Ahora va, Orly, ahora va Orly también tiene su negocio y ellos son personas que realmente no les gustan las cámaras y están aquí porque realmente nos queremos mucho Qué bueno, gracias Orly, gracias Ferdi y gracias Ocasio Bueno, muchachos Ocasio tiene dos Ferdi tiene uno y Orly todavía está en coca Ok Vamos Vámonos Orly, la gallina turbuleca Se fue Orly, se fue Orly Yo conozco un gribarito Top Transimagación Ok Ocasio tiene dos Ferdi tiene una y Orly tiene cero Vamos allá En mi viejo San Juan Ahí está, ole Oriaris Contraction En mi viejo San Juan Cuántos años Por qué En mis años de infancia Mi primera ilusión Mi recuerda de amor Son recuerdos del alma Dale, Oli Con el amor de lo a ti A usted hace alta De oración De lo que hizo el destino Punto, punto, Oli Punto Eso la libró Estoy todavía Estoy todavía sorprendido De verdad Ok Ocasio tiene dos Ferdi tiene uno Y Orly tiene uno Vamos allá Nos fuimos Vamos Periódico de ayer Orly Oye, se animó Por la esquina Y un diente de oro Que cuando ríe Se ve brillando Punto, punto, Oli Punto, Oli Muy bien Adiante, ¿cuál es la puntuación? Dos, uno y dos Ok Ferdi, tranquilo Dale, nos fuimos El primero que llega a tres Vamos Casio ¿Cuál es esa? Vamos allá Felicidades, dale DJ Te queremos Salo, Casio Dice Tengo la camisa negra Porque amor No se puede Tengo la camisa negra Tengo la camisa negra Yo también tengo una Albedra Que me dura Hoy sé que tú Ya no me quieres Me duele Tengo la camisa negra Y una jovena Que me da Tal parece Que todo me quede Y por tu duras Bonita tu mentira Malandita Mala suerte De la mía Que por si Punto y se llevó Los 200 dólares Hacia Carmen, ven pa' acá Carmen, ven pa' acá Felicidades, Carmen Carmen, ven pa' acá Mira Saludo, Casio Ahí Ahí está Gracias, Carmen Carmen, mira Oli Gracias por estar con nosotros Todos son mis amigos Que como nosotros Trabajamos mucho No siempre nos vemos Porque pasan mucho tiempo Y no nos vemos Pero son la gente Que uno quiere Que uno quiere De amigos Que cuando uno necesita algo Necesita un consejo Mira Estos son mis amigos De allá de las peras Así que Gracias muchachos Por estar con nosotros Gracias Voy pa' los otros Porque no sé lo que va Así que Déjame seguir la corriente Mago, ¿qué pasó, bro? ¿Qué pasó, Mago? ¿Qué hay? ¿Todo bien? Ale, felicidades Gracias, mi hermano Feliz cumpleaños Estoy bien emocionado Bien contento Qué bueno Qué bueno que te hayan traído Esa sorpresa Y esos amigos Bien sorprendidos Mira, vamos a hacer algo Vámonos pa' el centro Vámonos pa' el centro Vámonos, vámonos Déjame ver si lo podemos ver Vente, Ale, conmigo aquí Aquí, dale Así, por favor Y entonces Si me pueden mostrar Esta cámara Que todo el mundo ve en casa Ale, yo tengo cinco tarjetitas La uno La dos La tres La cuatro Y la cinco Ajá En las tarjetitas Yo escribí un regalo para ti Ok Hay una tarjetita que dice algo La otra hay dinero Ok Yo dije Si Ale es cumpleaños Pues yo le puedo regalar algo Así al estilo del juego Eso está bueno Eso está bueno ¿Verdad? Pues tú de momento coges la llave Y dices ¿Qué llave es? Y la gente participa contigo Así que yo quiero que tú participes Por tu propio regalo La uno La dos La tres La cuatro O la cinco Pues mira, voy a coger el dos El dos Dos En el dos, Ale Cogiste el dos Ajá Había el uno Había el tres Había el cuatro Había el cinco Pero tú escogiste el dos El dos Alex, tú cogiste el dos El dos Tú La gente te quiere Ajá Tú eres un tipo humilde Gracias Entonces eres tan humilde Que entre los regalos Escogiste un abrazo Un abrazo Un abrazo, Alex De verdad De verdad Y eso pues Traje para ti diferentes regalos Y tú cogiste un abrazo Un abrazo Yo había traído también Dinero en efectivo Había traído mil dólares Mil dólares Mil dólares Mil dólares Y pudiste Haber escogido Cualquiera otra Pero como te salió un abrazo Bueno, Ale Pues nada Te doy el abrazo Felicidades Muchas gracias Gracias No, no, gracias a ti De verdad que sí Gracias Gracias Eso vale más el abrazo No, no, de verdad que igual para mí Qué bueno Gracias, gracias Gracias, Ale Felicidades Gracias, mi hermano ¿Qué pasó, productor? ¿Qué fue? Por ahora nos vamos a pausa ¿Nos vamos a pausa? Sí, nos vamos a pausa Me estoy preocupando esto Esto me tiene sorprendido Aquí vengo ya Vengo rápido Este Puerto Rico gana Vengo ya Que estamos en vivo Señores y señores Vengo rápido Vengo ya Pasa Tiene una razón